La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y renueva un espíritu recto en mí Dame un corazón limpio, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí No me eches de tu presencia Tu Santo Espíritu no quites de mí Devuélveme el gozo, el gozo de tu salvación Y renueva un espíritu recto en mí Dame un corazón limpio, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí Dame un corazón limpio, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí No me eches de tu presencia Tu Santo Espíritu no quites de mí Devuélveme el gozo, el gozo de tu salvación Y renueva un espíritu recto en mí Me y renueva un espíritu recto en mí Gracias por ver el video.